Finalmente, la entrevista de la sección... ¡No es un chivo! Hoy tenemos la historia de unos emprendedores que en el año 2017 pusieron 2.500 pesos. ¿Cuánto era 2.500 pesos en 2017? Y 171 dólares. Pero qué punto. Vamos a hacer la conversión enseguida. Es una calculadora. 171 dólares, que serían cuántos ahora? 171.000 pesos. Bueno, claro, 2.500 pesos eran 171.000 pesos. Sí. Menos ciertas lucas. Pasaron cosas en el medio. Y empezaron a, no sé qué, qué sé yo, a reinvertir, reinvertir, reinvertir. Y hoy tienen la primera marca de accesorios para hombres. Y parece que les va bastante bien. ¿Solo para hombres es esto? Parece que sí. ¿Vos tenés algún accesorio? A ver tus manitos. No, cero. A ver tus tobillos. Cero, 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 cero. ¿Ese quién? Me vendría bien una... Sí, se va a venir bien, ¿sabes qué, no? Ni orejas, ni nariz, ni comisuras... Ningún piercing, nada. Ni piercing, ni pinturas, nada. Bien. ¿Y esto cómo se llama? ¿Gogo? Gogo. Preguntémosle... Estamos en comunicación ahora con Diego Arevalo para preguntarle. Diego, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Todo bien? ¿Ustedes? ¿Estamos hablando de Gogo? Sí. Perfecto. Sí, sí, así. O sea, en realidad es como... Nosotros lo hicimos como un Gogo. Pero acá desde que arrancamos quedaron como muy acostumbrados a Gogo. Entonces nos gustó igual como suena y ya está. Lo dejamos así. Claro, porque la última O es como un solcito que tiene... No sabemos si... Yo no sabía si era una tilde o parte del diseño. Entonces no sabía si es Gogo o Gogo. Es parte del diseño que ahí nos basamos como en unos pilares de personalización, de innovación, de creatividad. Entonces son los pilares. Pero sí, digamos que mucha gente lo toma por eso exactamente igual que ustedes. Como si fuera un acento. Así que no hay problema. Diego, para arrancarte te tengo que preguntar de dónde sos. Yo soy colombiano. ¿Sos colombiano? Pero ya llevo 11 años acá. 11 años en la Argentina. Y contame qué pasó en 2017 y cómo nació Gogo. Bueno, en 2017 nosotros, digo nosotros porque somos dos los socios los que arrancamos esto. Soy yo colombiano y mi socio que es argentino de Tierra del Fuego. Nosotros teníamos, digamos, una agencia de marketing y diseño que son como nuestras profesiones. Pero en algún momento como que fuimos a Brasil, estuvimos viendo a Nicolás, que es mi socio, vio un collar y le gustó. Quería para él un collar, pero nos pagó caro. Entonces no, no lo compró. Yo le dije, no, yo sé hacer algo así. Y cuando volvamos a Buenos Aires, compramos las cosas y yo te lo hago. Entonces lo que pasó fue que vinimos y teníamos, digamos, lo que ustedes dijeron que fue la inversión inicial, que era como monedas que teníamos. Entonces compramos para hacer su collar y para hacerle collares a compañeros de trabajo o a compañeras de trabajo, como por vender algo. Y así, de esa forma iniciamos, con esa inversión de los 170 dólares, de los 170 pesos, que en su momento el dólar estaba a 14 pesos. Hace un montón. Sí, claro. Y con eso nosotros arrancamos, como haciendo un collar para él y luego como para los compañeros de trabajo. Y al comienzo hacíamos nosotros collares para mujeres también. Por eso ustedes ahora preguntaban que si también hacíamos para mujer. Nuestros inicios hacíamos collares para mujeres, pero luego nos dimos cuenta que lo novedoso era para hombres. Si bien algunos hombres tenían cadenitas o collares de acero, pero no tenían todas las pulseras como nosotros las podíamos hacer. Como los dos que diseñamos somos él y yo, sabíamos hasta qué punto nos podíamos poner algo muy lanzado, llamativo. O hasta qué punto lo podíamos hacer lo más masculino posible para que se pudiera usar. Y de esa forma fue que nosotros iniciamos. Y después el crecimiento te llevó a una dedicación exclusiva, digamos, a esto. Y tuvieron que armar, no sé, me imagino talleres o subcontratar gente que les arme las pulseras, me imagino. Habrá sido así el recorrido. Sí, hemos hecho muchas cosas. O sea, a lo largo de estos siete años que nosotros llevamos, al comienzo, digamos que fabricábamos solo nosotros dos. Luego, que fue cuando se nos dio la oportunidad de abrir el primer local, que era el de Mar del Plata. Ahí decidimos nosotros contratar personas para producir los accesorios para poderlos enviar y cubrir con las necesidades del local. Entonces, nosotros de esa forma lo hacíamos. Luego, en el 2019, en el 2020 se vino la pandemia y ahí ya se nos complicó. Porque decíamos, no podemos mantener a las personas que producen los productos. Entonces, nada, nosotros lo que hicimos fue eliminar toda la parte de producción. Y como en los locales se hacen productos personalizados, actualmente se producen algunos de los collares o de las pulseras más vendidas en el mismo local. Entonces, los chicos los van produciendo en los tiempos muertos o entre semana. Que, digamos, los shoppings tienen menos movimiento. Claro, entonces nos gusta que las personas vean que nosotros los elaboramos ahí mismo. Y funciona, es más llamativo. Los empleados mantienen ocupados haciendo algo. Les divierte también pasar el tiempo. Que no se pase el tiempo muerto, sino que lo hagan de esta forma. Y actualmente lo hacemos así. En los locales se producen los más vendidos. Y luego, en el showroom, fabricamos otros que los mandamos para los locales. Y hoy tienen... No, decía, hablando de locales. Hoy tienen uno en el shopping Paseo Aldra y el Mar del Plata. Que me imagino que será el primero. Y después, puntos de venta o góndolas, como se dice. Navasto, Unicenter, Galería Pacífico, Alta Vellenera, el DOT, Soleil y Gallegos Shopping. También en Mar del Plata. Y showroom acá en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Sí, exactamente. Actualmente tenemos nueve. Ahora, Diego, las pulseras. Sí. Son para tirar facha o también tienen alguna propiedad. Atributos especiales. ¿Qué características tienen las pulseras o para qué la piden los clientes? Tenemos todo tipo de clientes acá. Y al argentino le encanta mucho el tema de las piedras, de los beneficios. Les gusta creer mucho en ese tipo de energía, de las cosas. Y entonces llegan unos que lo tiran por facha, como vos decís. Compran, no sé, por colores. Me gusta el rojo. Bueno, me compro la pulsera roja para que me combine con la ropa del día. O tenemos las personas que llegan muy puntualmente diciendo necesito las piedras para el mal humor de mi marido. Así lo dicen. Necesito la piedra. Nos han llegado casos también muy sensibles que dicen, no, mi amigo tiene cáncer y necesito una piedra que le ayude a pasar como su momento. Y Diego, ¿la piedra quién la elige? ¿La eliges vos? ¿La eliges vos? ¿La eliges la gente? No sé, ¿por energías? Todas las piedras por energías tienen sus beneficios. Entonces, por eso, si me llegan y me preguntan la del mal humor para el marido, bueno, le ofrecemos el ojo de tigre azul para que lo tranquilice, para que lo relaje. ¿Y para la ansiedad, por ejemplo? ¿Para la ansiedad? Sí. Para la ansiedad y para el estrés te sirve una lápiz lazuli. ¿Hay un catálogo online donde uno pueda ver las propiedades de las piedras? Sí, claro. Nosotros tenemos el catálogo en nuestra página que es www.gogoargentina.com. Allí están todas las piedras, sus beneficios. ¿Y cuántas pulseras tienen, Diego, actualmente? Nosotros tenemos cerca de 415 diseños actualmente, entre collares, pulseras, tovilleras, collares simples por rosaje también. ¿Las piedras de dónde las obtienen? Las piedras, nosotros todo eso se importa desde China, pero las piedras, pero porque los chinos son los únicos actualmente en el mundo que transforman la piedrita. Claro, claro, claro. O sea, la piedra viene en bruto, viene como las piedras normales, pero de colores que la mayoría están en Brasil. Brasil produce un montón de piedras. O acá mismo en Argentina, ustedes también producen la rodocrocita, que es Argentina. Claro. Pero entonces los chinos, digamos, las compran y las transforman a las bolitas chiquititas con los pasadores para que le pasen el hilo y eso. Ellos son los únicos que transforman. Diego, ¿y hoy cuántas piedras están vendiendo, o cuántas pulseras, mejor dicho, están vendiendo por mes? Esto te lo pregunto también para saberlo. Por supuesto, también porque va a formar parte de las preguntas que le vamos a hacer a los oyentes, ¿no? ¿Por local o por...? No, en general, total. Digamos que números a este último mes vendimos cerca de... ¿Se cortó la comunicación? No. ¿Se cortó? Se cortó la comunicación. En el momento... Iba a tirar un número, me parece que el socio... Iba a tirar un 400.000, me parece. Vos que sos un especialista, no sé, Gustavo, si vos lo estuviste viendo. Tengo una pulsera en mis manos. Sí. Y acá yo lo único que veo es que dice talle 4. Pero, por ejemplo, ¿vos me podrías decir qué pulsera es esta que tengo en la mano? Pulsera negra. Para la ansiedad. Entrá al catálogo. Diego, se cortó. Diego. Hola. Ahora sí, ¿no? Hola. Sí, yo te escucho perfecto. Lo que pasa es que yo voy manejando, voy hacia Capital, voy manejando y se me puede cortar. ¿Venís de Mar del Plata? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Perfecto. No, te preguntaba cuántas pulseras estaban vendiendo, estabas a punto de respondernos y se cortó. Se cortó lo más interesante. Bueno, nosotros vendemos cerca de 4.500 pulseras por mes. 4.500 pulseras por mes. Muy bien. Perfecto. ¿Sabés qué? Entre productos general. Sí, sí, perfecto. ¿Algún famoso, Diego, que use las pulseras y lo podamos identificar? Muchos han usado nuestras pulseras. Desde Pablo Granadas, que es como un padrino para nosotros, que nos conoció desde que estábamos en el primer showroom. De hecho, Pablo siempre ha estado firme. Pero firme, le decimos que vaya a cualquier local, va sin ningún problema. Es demasiado bueno. Pablo Granadas fue, siempre él dice que, él sabe que es como un padrino para nosotros con su buena onda que siempre nos ayudó. Está perfecto. Sí, de hecho, cuando empezamos con él que usaba los accesorios, la primera vez que nos publicó teníamos 500 seguidores. Él nos publicó y enseguida, a la media hora, ya teníamos 5.000 seguidores. Bueno, si hiciera lo mismo Gustavo Bazán, Diego, te diría que el número de seguidores se multiplica exponencialmente, ¿eh? Claro, ahora tenemos 210.000 y él tiene un millón y pico. Gustavo Bazán también. Puede ser, bueno, entonces necesitamos que más famosos usen. También Ángel Leurito usa los accesorios, también muchos. Estuvimos en obras de teatro con Muscar y les hacíamos los accesorios a las obras de teatro. Nosotros acá que somos famosos no tenemos los accesorios. Ya lo vamos a tener, ya lo vamos a tener. Diego, necesitamos... No, Diego, yo quiero volver al principio de la conversación. Vos me dijiste que viniste de Colombia hace 11 años. Sí, hace 11. Perfecto. Lo que quería preguntarte es, ¿qué te decidió a venir a la Argentina? Bueno, yo soy administrador de empresas, residido en Colombia y me vine a hacer, supuestamente, inicialmente me vine a estudiar medicina. Mira. Hacer otra carrera, porque siempre quise ser médico. Claro. Pero cuando estuve acá se me dificultaba mucho estudiar y trabajar, porque yo sí o sí tenía que trabajar para poder mandarle plata a mi mamá. Mira. Y luego se me complicó ese tema, porque acá en Argentina el estudio es como muy demandante y también iba a tardar muchos años. O sea, yo en Colombia me recibía en 5 o 6 años de medicina. Acá veo que tarda por lo menos uno o dos años más. Y más trabajando se me iba a complicar mucho más. Y ya iba a salir también bastante grande, porque yo tenía 27 años cuando llegué. Y lo que hice, dije, no, bueno, ya me hice una carrera de 5 años. Voy a hacerme un posgrado. Me hice el posgrado en marketing. Que yo siempre digo, por algo pasan las cosas y todo sirve. Y gracias al posgrado que hice, aprendí un montón de cosas de las que hacemos hoy. Y es lo que nos ha ayudado también mucho a generar toda la publicidad y todo lo que nosotros, como la forma de cómo crecimos también. ¿Les gusta Buenos Aires y la Argentina a los colombianos, no? A nosotros nos encanta, o a mí en particular. Pero hay muchos. Hay muchos colombianos, digo. Sí, sí. Lo que pasa es que acá se vives súper tranquilo, vives cómodo. No te asusta la inflación. ¿Cómo? No te asusta la inflación. Creo que, al igual que ustedes. Nos acostumbramos. Uno se va acostumbrando, exactamente. Sí. Pero uno sabe que siempre va a seguir. O sea, el ejemplo está básicamente en que cuando arrancamos teníamos el dólar a 14. Sí, sí, sí. A 14 pesos. Ahora está a mil y pico. Es un montón de cambios. Pero uno se va acostumbrando. Acá, por más de que pasen esas cosas, esas situaciones, los argentinos son súper guerreros y siempre han sabido sortearla. Esperamos que en algún momento estemos más estables. Ahí está. Y no se sufra, pero ustedes saben que se pasa, las situaciones se pasan, entonces ya está. Ustedes han vivido cosas peores en el 2000, 2001. Sí, me lo imagino al nene Valderrama usando mucho estas pulseritas. Al pibe. Al pibe. Yo creo que ese es un sueño. Al pibe Valderrama y a Carlos Vives. Carlos Vives. Ahí está. Y a Leo Messi, ya que estás. Los dos tienen un montón de pulseras, usando un montón de pulseras. A Messi tendría que convencerlo de que use pulseras. No lo veo. No sé, no sabemos. Y sí, sí, para jugar al fútbol no se puede. Diego, tenemos unas pulseras acá, las vamos a sortear con nuestros oyentes, ¿te parece bien? Listo y listo, lo que ustedes deseen. Bueno. Sí, vamos a jugar. Lo que no tengo claro, Diego, quizás vos me podés ayudar o lo vamos a buscar en el catálogo. ¿Cómo se identifica cada pulsera? Las propiedades. Ah, tendría que ver las pulseras que enviamos. Hay una que es de color verde. Claro, porque tiene una pulsera verde, pero no sabemos para qué es. Ese que él se la puso y se empezó a rascar mucho la oreja. ¿Tiene algo que ver con la pulsera o no? No, tengo que ver porque hay ojo de tigre verde, hay otras que son verdes. La malaquita. Hola, vamos a entrar al catálogo a ver qué hay en cada una. Vamos a identificar cada una, porque claro, tienen propiedades muy distintas. Hay que ver específicamente el oyente para la pulsera. Bueno, ahí mismo en la cajita de regalo hay un QR. En el QR ahí aparece el catálogo con todas las piedras. Ahí se puede identificar la piedra que es. Entonces, la persona que se lo gane, simplemente verifica ahí el catálogo y puede buscar la piedra según el color. Buenísimo. Y la tienda online, ¿cuál es? Para entrar, para decir que la gente quiere comprarse alguna. www.gogoargentina.com Ah, buenísimo. Ahora es Gogo Argentina. Esperemos que muy pronto sea Gogo Brasil, Gogo Colombia, Gogo Chile. Ah, bien. Sí, sí, porque ahora estamos como en proceso de armar todo el tema de las franquicias. Gogo Latam. Perfecto, Diego. Bueno, te agradecemos mucho. Te felicitamos por el emprendimiento y nos vamos a poner en un rato a jugar con los oyentes. Y le vamos a pedir después que manden la foto con la pulsera. Bueno, perfecto. Que nos arroben en Instagram. Ahí está. Por supuesto. Gogo Argentina Oficial. Ahí está. Excelente. Diego Arevalo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.